La Comisión Nacional del Servicio Civil y el Sistema Distrital de Discapacidad invitan a la población con discapacidad a unirse al Facebook Live, en el cual se expondrán las generalidades de la convocatoria Distrito Capital 4, en la que 32 entidades de Bogotá han sacado a concurso abierto 1.596 vacantes. El Facebook Live tendrá lugar el 5 de marzo de 9 a 11 de la mañana a través de la fanpage de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC Colombia. Contaremos con intérpretes de lengua de señas colombiana.